Y mediante resolución suprema fue designado como nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte el campeón olímpico Francisco Bosa, el deportista, reemplaza en el cargo a Arturo Guzmán. El deporte peruano tiene nuevo presidente, se trata del medallista olímpico Francisco Bosa de Vos, quien asume el cargo en reemplazo de Arturo Buzma. Ahora estoy al otro lado, en la gestión como funcionario. Y en verdad es un desafío enorme, tengo que abocarme a conocer los detalles de la gestión. En una ceremonia especial en el auditorio del Ministerio de Educación, recibió esta distinción de manos de la ministra de Educación Patricia Salas O'Brien. Este deportista es el tercer presidente de esta institución que tuvo como primer presidente a Alfredo Benavides Canseco. Durante su alocución se comprometió a seguir impulsando el deporte para formar nuevas generaciones y promover el deporte inclusivo. ¿Se le da el giro a la inclusión que el deporte necesita? Trataremos de hacer, de enfocar todos los esfuerzos en el deportista, que tenemos talentos, que hay que identificar el talento por biotipo, por región. Y estoy seguro que a nivel nacional tenemos muchísimos deportistas talentosos que puedan representar con mucho éxito al deporte nacional. Y es una inclusión de la pluralidad y sobre todo de todas las regiones del país. Finalmente anunció que se está preparando todo un plan de acción para impulsar el deporte en la juventud con mayor énfasis, para fomentar una vida sana y disciplinada.